¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCarno10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un videazo, la primera victoria y bueno, la primera reacción a la nueva temporada Vais a ver que juego una prueba nueva y está muy guay Y nada gente, lo he dicho, es la primera victoria de la temporada número 2 de Fall Guys Espero que todo el mundo esté apoyando durante esta temporada todo el contenido que subiríamos tanto en Youtube como en Twitch, ¿vale? Tenéis todas las redes abajo en la descripción Ahora mismo estamos en directo subiendo niveles en la temporada, así que si queréis pasarlo estamos abajo Y nada gente, dejad un like que se agradece mucho Si sois nuevo por el canal, suscribiros que estamos muy cerca del millón de suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Eh, vale, muy buena a todos A ver, va a empezar ¿Qué hay en la tienda para comprar? Ostras, han subido los precios de las cosas, os lo dije 11.000 y 11.000, para mí, vale, perfecto Nos estamos quedando con poco punto, eh No me mola, eh, no me mola gastar tanto Vale, esto para mí también Vale, eh, 1.400 más por aquí Hago lo que puedo Una tarjeta de estas Esto para mí, 7.000 Saboteador, también para mí Eh, esto Oh, qué guay Hola, qué guapo Bro Y esto para mí Vale, ya está, eh, me he comprado todo ya Perfecto Vale, eh, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Vale, tenemos el color rojo este Una corona Esto, vale, ok Hola, qué guay esto, ¿no? Vale, esto no sé qué es Esto es un caballero, ¿no? Parece, no, no sé Vale, color rosa Otra corona Oye, cuántas coronas dan Pero si las regalan en el pase, tío Una, dos, tres Tío, quiero esta skin 100%, eh Tenemos esto Esto de aquí Todo un caballero Me gusta Dos coronas Pero si regalan coronas en el pase Bro ¿Esto qué es? Pero si regalan Si regalan coronas en el pase Este me gusta este gesto Está bien, está bien Tres coronas más Pero, tío, what the fuck Qué locura Qué guapa esta skin también, tío El burro este Qué guapo Eh, como hayan 40 niveles Me los hago hoy todos los niveles Hay 40 Hoy, gente, llegamos al nivel 40 Eh, tres coronas más Vale, vale Otra skin de estas de abajo Perfecto Esto por aquí Vale Cinco coronas, tío Pero, what the fuck ¿Cuántas coronas dan? Cinco más aquí Pero, tío, qué locura, ¿no? Qué guapa la skin de vikingo Sin abracitos Bro Y, para acabar Esto no se puede ver Eh, vale A ver Hay dos cosas muy tochas Hay una cosa increíble Esta temporada Me preguntaréis ¿El qué? Festival de circuitos Solo circuitos Siempre circuitos Preparados, listos, ya ¿Qué significa esto? Aquí no hay pruebas por equipos, gente Es solo individual Así que Ya sabéis lo que vamos a jugar ¡Hostia! El mando Que lo tengo en la maleta, tú Un momento Que lo tengo en la maleta de Madrid Un segundo Debería poner el modo normal Para que nos salgan todas las pruebas Supongo Aquí solamente nos podrá tocar La de la carrera Y la de La de las hachas ¿Y qué más? No sé No sé qué puede tocar O sea La de los aros Y la de los huevos No pueden tocar aquí Y la otra que hay también Nueva Es la de ¿Cuál es? ¿Cuál es la otra que me queda? No sé cuál es la otra La de aros es individual ¿Cómo que individual? What What the fuck Ahora probaremos lo de saltar aquí en la rampa esta A ver si funciona Yo creo que han nerfeado lo de saltar en la rampa Creo yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Bro ¿Qué es esto? Pero Pero si no hay ni pantalla de carga del modo de juego Pero Si no hay Si no hay pantalla de carga todavía Ojo Se viene Se viene Locura De locos De locos ¿Vale? ¿Vale? Me parece una locura esto Ok Vale Vale Ok Vale Bro Volando 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 ¿Vale? Bro Bro Pero eso Madre mía Increíble Joder Pensaba que duraba un poco menos esto Ok Perfecto Vale 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 Easy Easy Pero bro Esto es difícil esto de pasarnos Bueno Por las esquinas Yo creo No saltando Yo creo que por los lados saltando se puede Oye el lobo Oye el lobo F no llega ¿Pero qué hace? ¿Por qué va atrás? La más caladora con 21 ¿Habrán cambiado algo de aquí o no? Eh los colores Que guay Se ve Se ve como más fuerte todo ¿no? Yo creo que han cambiado los gráficos o algo Que locura tío Que bien se ve el juego ahora Vale Tu 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 Han cambiado todo La hitbox también de los personajes Han cambiado un montón de cosas tío Mitimar Gracias por los tres mesazos con Prime Bienvenido De nuevo Muchas gracias Tu 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 Vale ¿Cómo que es final? ¿Te imaginas? ¿Es verdad? Que no No pone clasificado a la derecha La gente Pero no será final esto ni de broma ¿no? No creo ¿no? ¿Es final? ¿Qué? ¿Cómo que es final? ¿Qué dices? ¿Tú, tú? ¿Qué hablas? 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 ¿Esto es final? No, te has clasificado No es final No es final gente Por lo menos lo leí ¿Qué susto, tío? Bro Pero esto en verdad no me mola, tío Porque no sé cuánta gente queda ahora Ni nada, ¿sabes? Qué rabia Vale Tío, os imaginais ¿Qué ponen esta prueba de final? La de victorias que tendríamos Bravo, tío Un aplauso, gente Por este señor Bien Bien jugado, tío Ha aportado muchísimo a la partida Buena, buena, bro Puntillas, ok Vale, vale, vale Vamos allá Tío, me encanta el mapa de puntillas ahora Me parece muy clean, tío Me parece muy, muy guay Lo malo es que para la gente Que tenga problemas de colores y tal Se verá poco, ¿no? Lo de, en plan, estas casillas ¿No creéis que se ven como muy poco? Para la gente que tenga problemas de vista O lo que sea, en plan No sé, yo lo veo así, ¿eh? No sé, no sé Lo veo... Ojo, por allá Eh, bro Van volando, tío Vale Ok, perfecto Eh, pues ahora sí que es final Final de nueve No sé quién soy yo, la verdad Somos... Hay 80 personas ahí Con el mismo traje Vale, salimos delante Vamos allá Se puede Vale Vamos Vale Vamos, gente Se puede venir, ¿eh? Se puede venir Se puede venir No llego F Let's go Vamos Primera victoria De la temporada Dos de Fall Guys Jugando la nueva prueba De... Del circuito ese Bastante guay, ¿eh? En verdad Está guay, está guay DJ Una partida Que se puede venir No llenar De la temporada De la temporada Gracias por ver el video.